Y en el tercer día de fiesta volvemos a la calle de la Feria en la autopista. Hoy tendremos desfile de autos clásicos y antiguos y superconcierto. Lina Torres nos tiene todos los detalles de la programación en los diferentes espacios de la ciudad. Adelante Lina. Y en este tercer día de la Feria de Cali, todos los caleños y los visitantes siguen disfrutando de la programación que esta tiene. Por lo que 90 minutos se dio la tarea de conocer cuáles son esos eventos que se van a realizar el día de hoy para que ustedes estén mejor informados y también se animen a asistir. En esta ocasión la ciudad estará acompañada de una diversa agenda en la que se podrá disfrutar de un desfile de autos clásicos y antiguos. Un fabuloso encuentro de melómanos y coleccionistas, además del tan esperado superconcierto. Soy Lady Vanessa, la princesa, y hoy estaré en el desfile de autos clásicos. No se lo pueden perder. Hoy voy a ir al mejor concierto de la Feria, el superconcierto del Cali Vive, con todo mi parche de amigos. Y por supuesto, la noche finalizaría con una presentación llena de música urbana en el bulevar de la Avenida Colombia, o por el contrario, podrán disfrutar desde las diferentes comunas y corregimientos con todo el talento de talla local e internacional. Hoy voy para la Comuna 17 y vamos con todos los de la empresa, bastante grupo, los espero. Hoy voy al evento de música urbana. Por ahora la agenda de Endesferia con 90 continuará informándole, como siempre, de todo lo que hay para hacer en Cali. Por ahora estos son algunos de los eventos que se van a llevar a cabo el día de hoy. Ustedes sigan conectados a través de www.90minutos.com para que se den cuenta de todo lo que está sucediendo en la Feria de Cali. ¡Gracias!